¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Voy a ellos! ¡Que no escapen! ¡Allá! ¡Ahí van! ¡Ahí están! ¡Cayos! ¡Que no escapen! ¡Abran las puertas! ¡Vamos! ¡Disparen! ¡Atajo de idiotas! ¡Mátenlos! ¡Guardias nos atacan! ¡Abran las puertas! ¡Mátenlos! ¡Esta última oportunidad! ¡Lo siento! ¡Creí que estaba más sueldo! ¡Centinela! ¿Quién está al mando? ¡Los bárbaros están aquí! ¡Pudieron haberlos matado! ¿Cuál es el problema? ¡Hércules! ¡Tenemos un problema! ¿Qué pasó con los guardias? ¿Estaban durmiendo? No, peor que eso. ¿Qué hacemos ahora? Lo mismo que antes, buscar un puerto y embarcarnos para Atenas. ¿Olvidas? ¿Olvidas la parte en la que tenemos que luchar contra una horda de bárbaros salvajes? Aún espero poder evitarlo. ¿Crees que van a olvidarse de este? Era una patrulla. El resto de los hombres tardará un buen rato en llegar. Cuando oscurezca, nos iremos con las sombras. Nadie podrá salvarlos. Será un placer cuando le saque el hígado y lo hace en las brasas. ¿Qué hacemos con esta bestia? ¿Por qué no le buscas una jaula? Mientras yo busco algo que no sean fantasmas. Sí. Ven. ¿Eres una chica? Tienes suerte. Si fuera un gigantón, yo sería la que estaría encima. Será mejor que me mates. Pues si intentas hacerme daño, desearás no haber nacido. Tranquila. No voy a hacerte nada. ¿En serio? ¿En serio? ¿Y cómo es que sigues encima de mí? Oh. Lo siento. Pero, ¿por qué me atacaste? ¿Y qué esperabas? ¿Un beso? Todo ese griterío afuera me asustó. ¡Hércules! Ah, perdona. Es mi amigo. Ahora vuelvo. ¿Hércules? Este hombre se muere. Algo de beber. Algo de beber. Por favor. Aunque sean unas gotas. Algo para aliviar mi garganta. Beba. Esto es agua. Creí que estaba sediento. ¿Qué tiene de malo el agua? ¿Qué tiene de malo? Los peces nadan en ella. Los zorrillos se bañan en ella. Si los dioses hubieran querido que la viviéramos, no habrían inventado el vino. Me estoy muriendo. Por favor, consiganme un trago. Papá, por favor. Tienen que disculparlo. Años de confinamiento le han hecho olvidar sus modales. ¿Quién es? Me llamo Elora. Ah, bueno. Siendo así, yo soy Yolaos y él es mi amigo. Hércules. Ya lo sé. Y este caballero Cascarrabias es mi padre. No puedo hablar por mí mismo. Me llamaba Sharidon. Cuando joven me llamaba Sharidon el valiente. Como ve, yo también fui un guerrero. Hace mucho tiempo, papá. Lo mejor que supo hacer fue crear una familia sacándole el máximo a una raquítica granja. ¿Y cómo vino esta mazmorra? Bueno, avatares del destino me convirtieron en un forajido. Papá, por favor. Un verano que falló la cosecha. Lo arrestaron por robar pan para mí y mi hermana. ¡Miente! No se dejen engañar por la condición en que me encuentran. Aún soy capaz de terribles hazañas. Cuando estoy de malas, les recomiendo que no se acerquen. Bien, trataré de recordarlo. ¿Pero qué le pasó a los soldados? Una epidemia acabó con todos, excepto papá. Claro, yo jamás bebí el agua. ¡Dux! 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 Tuviste suerte de que God saliera ileso de tu emboscada. Tu hermano me pidió que atacara. Claro. Está loco como tú. ¡Por poco lo atrapo! ¡Si no llegan a meterse en el parter! ¡Escucha! Vuelve a desobedecer una de mis órdenes y te corto la cabeza. ¿Está claro? Sí, señor. Bien. Cuéntame del fuerte. Estos grilletes fueron hechos para toda la vida. Lo cuidé lo mejor que pude. Lo bañaba, lo abrigaba cuando tenía frío, le traía de comer. Y todo el vino que podía encontrar. Pero temo que está en las últimas. Sobre todo si sigue así. Vamos a intentar liberarlo de sus cadenas. Es imposible. Ya lo han intentado. También podría romper esta, pero temo lastimarlo. Yolaus, ¿ves esta hendidura? Ah, sí. Ya. Ah, ¿cómo lo hiciste? Es un viejo truco. Hércules, deberíamos prepararnos. ¿Para qué? En caso de que haya visitas. Sí, claro. Está oscureciendo y tenemos que encender las antorchas. Dejé a nuestro acompañante al fondo del pasillo. Sí. Se lo quitaré. Nadie entra ni sale. Así se verán obligados a entregarlo. No, matarlos de hambre tardaría meses. ¿Y qué quieres, que carguemos sobre las murallas y destruyemos todo nuestro paso? ¡Claro! ¡Claro! Sí, sí, sí. Ah, tal vez podamos emplear a ti tantos. Sí, sí, sí. Tardará mucho en llegar ese monstruo. Y si esperamos, perderemos el elemento sorpresa. Toma, veremos si bebe esto. ¿Qué es? Es una mezcla de hierbas y aceites que encontré por ahí. Esto lo repondrá seguramente. ¿Dónde aprendiste eso? Mi primo Asclepius me enseñó. ¿El dios que sana? Sí, uno de los pocos dioses que ayuda a los mortales en lugar de manipularlos. Aquí está tu vino, papá. Bédelo. Hay alguien por ahí. ¡Tengo hambre! ¿Quién es? Es nuestro compañero de viaje. ¿Alguien me escucha? Estoy metido en este agujero sin nada que comer o que beber. ¡Ya te oímos, God! ¡Deja de gritar! Hércules, matar de hambre a tu prisionero no es un procedimiento muy civilizado. Tú has tenido lo mismo que yo. Tal vez. Pero mi apetito es mayor que el tuyo. ¡Nos vemos! ¡No! ¡No! ¡No!